Gente hermosa, gente bella, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal El día de hoy les traemos unboxing Y es un unboxing de un mouse gamer que he visto bastante en otros canales y en internet en general Así que dije, bueno, hay que probarlo sí o sí Y por suerte la página de BZ Future nos hizo el favor de mandarnos este ejemplar Para poderle traer un unboxing y mostrárselos a ustedes Les recuerdo que el link de este mouse y otros productos van a estar aquí abajo en la descripción Junto con el código de descuento para que obtengan el 15% Nada mal, nada mal Pero bueno, es momento de que veamos qué tal con este mouse y veamos si vale la pena Muy bien, para ser más exactos, el mouse que vamos a probar el día de hoy es de la marca Dareu El cual es el A950 Un mouse que desde que lo vemos aquí en su caja, vemos que es muy llamativo, muy bonito Y que rápidamente a mí me transportó a ver justamente mis fondos de pantallas Los cuales es de Gundam Estos robots que salían en animes japoneses y en caricaturas que la verdad a mí me gustaban mucho Estos animes de, no sé, alrededor de los 1970 y algo, finales de los 70, principios de los 80 Que marcaron las infancias de muchas personas Así que la primera impresión que me dio al ver esta caja es eso Remontarme a esa época cuando veía esas caricaturas Y la verdad, luego luego puedo decir que va a ser un mouse muy estético y que me va a gustar verlo en mi Z Como podemos ver tiene la combinación de colores de azul principalmente, detalles en blanco y en amarillo Y como les decía eso me recordó rápidamente al Gundam RX-78-2 El cual es el que tenemos por acá porque tiene la misma combinación de colores Y pues la verdad es bastante estético y muy llamativo Y si eres fan de estos animes o de estos robots como yo, creo que te va a encantar mucho este mouse Y no solamente el mouse porque también en la página encontramos un teclado que tiene el mismo diseño que el mouse Que hacen una combinación perfecta y que espero, que espero, podamos traer aquí al canal Pero bueno, mucho bla 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 pero poco truco truco Así que es momento de abrir este mouse Quitamos esta cajita por acá y vemos que tenemos algo en color negro La caja en color negro con las letras de detalle en dorado Tenemos aquí el sello de que no está abierto, de que está bien protegido Así que lo vamos a abrir Es momento de que lo abramos y ¡pam! Aquí encontramos esta belleza de mouse junto con su cargador Que es algo que es muy llamativo y que creo que les va a gustar En la caja encontramos nuestra papelería de garantía Contamos con unos stickers los cuales los vas a poder pegar en donde tú quieras Las instrucciones de uso que todo viene en chino Lo cual si no sabes va a ser algo complicado Pero nosotros como si somos bien políglotas sabemos como utilizarlo Eso creo Y además vienen esta especie de stickers con textura Para que lo coloques en tu mouse y que tengas como una sensación de agarre O un grip para que no se te resbale Por la parte de acá tenemos el cargador El cual va a tener por la parte de atrás en donde se va a conectar a la PC Y en la parte de enfrente del USB para el transmisor Bluetooth Obviamente no puede faltar el cable de USB tipo C Que vemos que tiene una cobertura de malla para una mayor protección E incluso a veces estas mallas nos ayudan para que no se enrede tan fácilmente el cable Pero bueno todos estamos aquí para ver este maravilloso mouse El cual es un trim mode lo cual se refiere que se puede conectar de tres maneras diferentes El primero obviamente es mediante su cable USB El segundo método es con su receptor o transmisor 2.4 El cual lo tenemos en la parte de acá Y que se ve como en forma de USB normal para que lo conectes a tu computadora Y el último método es mediante Bluetooth Tal cual en tus dispositivos que puedas conectar a Bluetooth se va a ver reflejado este mouse Y bueno para seleccionar de que método queremos conectar nuestro mouse Tenemos acá un switch en las tres posiciones Hasta arriba vas a seleccionar el 2.4 En medio va a ser mediante cable O sea el wire normal Y abajo para Bluetooth Y acá de hecho tenemos el botón para poder emparejar tu dispositivo con el mouse Para que sea visible la señal de Bluetooth de este mouse Bueno algunas características que podemos ver desde la caja y su manual Es que es un mouse ultra ligero Lo cual va a pesar 88 gramos aproximadamente No aproximadamente exactamente Exactamente aproximadamente No wey Y si se les pasa la mano tantito No wey Así wey No Wey ya lo toque wey ya para lo mejor pesa más Contamos con los switches ópticos que son de la misma marca Dareu Para ser honesto yo nunca los había escuchado Pero aparentemente en internet dicen que son buenos y que son duraderos Los cuales se supone que van a alcanzar los 50 millones de clics Ahora algo muy interesante es el sensor que tiene este mouse El cual es el AIM-WL El cual es un sensor custom fabricado por la misma marca Dareu Promete una baja latencia y también un bajo consumo de energía o de batería Por lo tanto se supone que nos va a durar alrededor de 30 días de uso continuo Todo eso gracias a una batería de litio que viene incluida obviamente con este mouse Y al momento de ver que el mouse iba a durar 30 días en uso Uno pensaría que la batería iba a ser algo muy grande y muy pesado Pero repitiendo como lo dije anteriormente El peso es muy poco, 88 gramos La verdad es un mouse muy ligero Y muy fácil y cómodo de utilizar Y como aquí somos bien gamers Y nos gusta aprovechar los productos que nos mandan y ponerlos a prueba Es momento de jugar Pero antes de eso les quiero mostrar como se conecta Ya tenemos el cable USB previamente conectado a la computadora Yo recomiendo que sea directamente a la tarjeta madre El cual vamos a conectar a nuestro cargador El cual vemos que tiene RGB también El cual yo no me había percatado de eso Es para que se vea mamalón y muy estético en tu escritorio O donde sea donde lo vayas a conectar En la parte de enfrente vamos a conectar el receptor 2.4 El cual vamos a conectar acá Y podemos ver que ya estamos utilizando nuestro mouse acá Podemos seleccionarlo luego que sea Ya está en funcionamiento al 100% Ahora, si queremos ponerlo a cargar Tenemos estos dos puntitos de color dorado por así decirlo Los cuales deben de embonar con los puntitos de acá Para ponerse a cargar Así de fácil y sencillo Tiene como un sensor o tiene más bien como una especie de imán Para que el mouse se quede ahí quieto Y se ponga a cargar Nos metimos aquí a Valorant para probar Que tal siento Que tal el movimiento con este mouse A ver si nos acostumbramos Y a lo mejor una de esas Si se vuelve nuestro mouse main Nuestro mouse principal para las partidas Y los diferentes juegos Que jugamos en stream Así que si no me sigues Sígueme por allá Papucho Y bueno Después de un buen rato Estarlo probando en Valorant Déjenme decirles que no tardé Tanto en acostumbrarme Por lo menos en la sensibilidad Con los DPIs El cual llega hasta 6,000 6,400 6,400 Lo cual creo que es mucho Yo normalmente En el mouse que utilizo diariamente Llego a los 1,200 aproximadamente Y en este momento Con este mouse y este peso Lo estuve jugando Aproximadamente en los 800 DPIs El mouse que normalmente utilizo Es el Logitech G502 Lo llevo usando desde hace muchos muchos meses Y me siento bastante cómodo con él Pero ahora al probar este mouse Creo que es un salto para bien Tanto que ya quería yo un mouse inalámbrico Pero que sea bueno Y este al no ser tan pesado Creo que es más cómodo Para la mayoría de las personas Mi agarre Es de estilo de palma Pero si tienes un agarre de garra O algún otro tipo de agarre Lo vas a poder utilizar De todas maneras Algo que olvidé mencionar Es que también tiene aquí Un ligero RGB Que creo que le queda muy bien estéticamente Porque no es tan invasivo Y creo que se ve nice Obviamente es gamer No puede faltar el RGB aquí Una belleza Aquí véanlo Como les dije Es un RGB sencillo Pero que creo que va muy acorde Al diseño del mouse Ahora Hablemos de un tema importante El dinero El billete El billuyo ¿Cuánto cuesta este mouse? Para empezar No es un mouse de entrada No es un mouse Que sea bastante económico Y accesible Para cualquier persona Simplemente en la página De BZFuture Encontramos que el mouse Está en 56.77 dólares Eso supuestamente Ya con un descuento Porque el precio normal Sería alrededor De los 80 dólares Ahora Recordándoles Lo que les dije al inicio Que tenemos un código de descuento Del 15% Este mouse Estaría saliendo Aproximadamente En los 50 dólares Como dije No es un mouse económico Pero Si lo comparamos Con otras marcas Y que sean Mouse Inalámbricos Marcas como Razer Y Logitech Estarían duplicando E incluso En algunos modelos Triplicando El costo De este mouse Y normalmente Para ser honestos Tienden a tener Las mismas características Incluso algunos Tienen hasta los mismos Componentes Yo creo que Por el precio De 50 dólares Aproximadamente Vas a tener Un mouse Que compite Contra esas marcas Y a un menor precio Ahora bien La conclusión Personal Estéticamente Se me hizo muy bonito Los diseños Bastante agradables Los colores Todo como lo dije Me dio un ataque De nostalgia Por así decir Ahora Algo muy vistoso Y muy bonito Es la forma De cargar O utilizar el mouse Creo que es algo Que se ve Bastante bien En un setup Y también Aparte de verse bien Creo que es bastante Cómodo Y accesible Para ser muy honesto Al inicio de este video No pensaba Que me fuera A gustar este mouse O que iba a ser Un mouse más Que habría probado Eso no significa Que fuera malo O bueno Simplemente Que iba a ser Un mouse más Y que no iba a cambiar Mi Logitech G502 Pero después De hacer el unboxing Y estarlo probando Por bastante tiempo Definitivamente Me dieron muchas ganas De ponerlo Como mouse principal De darle una oportunidad Y tenerlo usando Por varios meses Creo que este mouse Me va a ayudar A cambiar un poco Mi método de juego Mi jugabilidad Y a lo mejor Ser un poco más dinámico Y no sé No sé La verdad Tengo muchas ganas De probarlo Así que Si tienes el presupuesto Estás buscando Un mouse Que sea inalámbrico O con las características Que este mouse tiene Probablemente sea Una muy buena opción Para ti Voy a estar utilizando Este mouse En todos mis streams Por si se quieren pasar A echarse una vueltecita Preguntarme sobre él O simplemente Verme manquear Les dejo las links En la descripción Twitch.tv Diagonal Elmoch Con doble H Pero bueno Ahora es momento De que ustedes Tengan la palabra ¿Qué les pareció Este mouse? ¿Cómo lo vieron? ¿Se les hizo bonito? ¿Feo? ¿Creen que sea una muy buena opción Para ustedes? Los voy a estar leyendo Aquí abajito En los comentarios Y les voy a dar Su respectivo Like Y corazoncito Y pues nada muchachones Esto ha sido El video del día de hoy Recuerden dejar su like Y suscribirse Si no están suscritos Porque me ayuda bastante Les dejo Los links de compra Acá abajito Con el código de descuento Y también les dejo Todas mis redes sociales Por si quieren estar Más atentos por allá Y spoilearse Todo lo que hacemos Día a día Yo soy Moch Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!